... Hola amigos y amigas familia de Nueva Humanidad Televisión, una vez más aquí en el plató de Nueva Humanidad aquí en Barcelona ubicado, emitiendo para muchos canales el de Nueva Humanidad y otros canales amigos que nos acompañan. Y hoy tenemos aquí una colaboradora que ya va siendo habitual en el programa, muchos la conoceréis, que es Silvina Cecilia, terapeuta holística y facilitadora en la conciencia crística. Y hoy nos trae un tema muy apasionante como es el tema de la terapia vitamina, que es una terapia donde se conversa con total sinceridad, sin juicios, sin tabús, ni vergüenzas, un espacio en el que eres tú, tal cual, libre, donde Silvina crea una complicidad y un compromiso, donde tú descubres tu meta, tu propósito de alma y tus talentos y dones para desarrollar tu credibilidad. Todos tenemos unos talentos, unos dones y Silvina nos ayuda a encontrar esos talentos y esos dones. Silvina, bienvenida a Nueva Humanidad. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad y de poder presentar algo que he creado yo personalmente, como es la terapia vitamina, que tiene bastante éxito, bueno, un gran éxito en las personas y eso hace que el éxito de esa persona también sea mi éxito, por lo cual estoy muy agradecida. Cuando la persona sana, yo sano. Y es una terapia realmente donde encontramos paz, equilibrio, nos sentimos libres porque nos damos cuenta de dónde estamos y aprendemos paradójicamente a hacer una tortilla con el ingrediente principal, que es el huevo, un ingrediente indispensable para hacer una tortilla, sin ser capaz de romper ese huevo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vamos a hacer una tortilla para poder dar la vuelta sin romper el ingrediente principal? Metafóricamente, ese huevo representa la vida, representa a nosotros como espíritu que venimos a vivir una experiencia terrenal y en el cual tenemos que cuidar el ámbito en el que estamos. Y ese huevo también representa algo muy importante, que es conocernos, aceptarnos, amarnos, enfrentarnos a ese toro, como uso yo mucho la expresión, que a veces está en la pantalla de la tele y otras veces viene de frente en la vida. ¿Cómo toreamos ese toro? ¿Cómo le demostramos a ese toro que no importa lo que se venga para saber cuánto nos amamos? Llegar a esa profundidad cuando una persona está en una crisis existencial hace que tú conectes contigo mismo. Y en la terapia yo empleo mucho hacerles escribir, redactar un cuento, utilizo mucho la creatividad, pintamos, dibujamos, hacemos canciones, nos movemos, también bailamos, también sentimos, nos damos cuenta de los talentos que tenemos, que todos los tenemos. Y sobre todo nos damos cuenta de algo muy importante. ¿Cuán valiosos y únicos somos en este gran universo que somos nosotros? Entendemos de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay más allá, cuál es el sentido de estar aquí, cuál es el aprendizaje en la escuela de la vida. Y el gran aprendizaje es ser capaz de dar vuelta a la tortilla, pero para dar vuelta a la tortilla, valga la redundancia, hay que hacerla. ¿Y cómo se hace una tortilla sin romper el gran secreto que es ese huevo? La madre tierra, cómo la cuidamos, porque ella nos alimenta. ¿Cómo somos capaces de observarnos a nosotros mismos y observar esa naturaleza que constantemente está en transformación? Nosotros somos una transformación constante, nunca dejamos de aprender. Somos una luz, una semilla estelar y todo, absolutamente todo lo que te pasa en la vida de negativo, lo tienes que dar vuelta y transformar en positivo. La famosa tortilla. Por muy difícil que sea, Silvina. Por muy difícil que sea. Hay que darle la vuelta. Y comprometerse también. Y comprometerse con lo mismo. Porque el compromiso es vital hoy en día para ese crecimiento y ese desarrollo integral de la persona. Mira, Francisco, yo a la gente le digo, cinco horas dura mi terapia y la gente se transforma, porque yo le doy el conocimiento y viene el entendimiento y desaparece sus circunstancias. Y no es que yo haga magia, porque en realidad el mago eres tú, es esa persona que viene a mí. Yo simplemente me entrego, me rindo, soy un instrumento de amor del espíritu. Porque vibro en el espíritu, soy abundancia, soy abundantemente abundante, en todo, sanidad, espiritual, material. Y cuando tú eres abundancia, atraes nada más que abundancia. Todos quieren la abundancia y piensan solo en lo material. Y no todo es el dinero. No todo es el dinero. Eso es un extra. Cuando tú estás completo, cuando tú te conoces, cuando tú te das cuenta que todo eso malo que te pasa es el fertilizante para tu semilla, cuando eres consciente de eso, tu vida cambia. Y tú empiezas a ver esas dificultades en grandes cosas que puedes transformar. Bendiciones, ¿no, Silvina? Exactamente. Es decir, que esa crisis te sirva como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Yo he aprovechado, sí. Me parece que te desencontrar con personas que vienen con ciertas crisis, ¿no? Que les haces ver que es una oportunidad para ese cambio y para ese desarrollo en esa persona. Yo he aprovechado, exactamente como dices tú, pero yo he aprovechado a invertir en mí misma. La mejor inversión que pude hacer en la vida fue estudiar, prepararme, investigar. ¿Cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Dónde está la salida que no la veo? Busqué diferentes tipos de ayuda, pero ninguna era la idónea. Y tuve ayudas psicológicas, de amistades, de familia, pero ninguna era la idónea. ¿Por qué no era la idónea? Porque yo no estaba abierta, yo no estaba preparada. Al final el maestro aparece en tu vida, como dicen, cuando el alumno está preparado. ¿Y cuándo empecé a estar preparada? Cuando he hecho un acto de rendición. Cuando dije, ya no puedo más. Y me entregué a la voluntad divina. Porque cuando tú ya te das cuenta que no puedes, no te queda otra que confiar. Pero tienes que soltar muchas cosas. Y soltarnos cuesta. Aquí sería la frase, Silvina, de hágase tu voluntad, no la mía, ¿no? Exactamente. Cuando tú dejas el ego, lo dejas de lado y la presencia actúa sobre ti. El derrumbe del ego es muy, muy, muy complicado. Pero la tortilla te enseña que si aquí pone complicado, del otro lado pone fácil. Y la vida es fácil, divertida y sencilla cuando tú cambias tu pensamiento. Porque si aquí pone no puedo, la tortilla del otro lado pone puedo. Y tú eliges, además del ingrediente principal que es el huevo, qué más ponerle a esas tortillas. Porque hay muchas formas de hacer tortillas. ¿Me explico? Entonces tu vida es única e intransferible. Tú eres el hombre orquesta y yo soy la mujer orquesta y aquel lo mismo y el otro lo mismo. Para el universo, tu energía, la que tú emanas de tu ser, lo que resuena sería el eco de esa nota musical que eres tú. Es única, no hay otra como tú. Hacer un festival cósmico. Ahí está, exactamente. De baile, de danza, de goce, de equilibrio. A la vida hay que hacerle el amor. No hay nada más bonito que hacerle el amor, ¿a qué sí? Cuando eres adulto y descubres que amas y te enamoras de esa otra persona, te das cuenta que es lo más lindo que hay. Entonces, enamórate de ti mismo. Enamórate de la vida. Hazle el amor a la vida. Hazte el amor a ti mismo. ¿Y es fácil llegar a ese camino, Silvina, con tu terapia de vitaminas? Es decir, personas que suena muy bien lo que estás diciendo, pero personas que deben estar pasando por procesos y decir, bueno, y esto, ¿cómo se consigue? Si yo mis pensamientos, mi autoestima la tengo como la tengo. ¿Tú crees que se puede dar la vuelta? Es más que fácil. Yo lo hago en mi terapia con la creatividad divertido. Y al ser divertido empieza a ser fácil. Porque algo que tú lo ves difícil, si lo encuentras divertido, entonces yo creo el escenario del circo. Entonces yo les digo, yo ahora soy un payaso en tu circo, pues eres otro payaso, y este payaso que traes tú tiene muchos más payasitos. Con una máscara. Entonces la persona que viene con un problema de injusticia en su vida, que es injusto que me pase esto, esto y esto, y no reconoce que el problema es ella, y juzga y culpa a todo el resto hasta que se da cuenta que el problema es ella, yo le llevo en mi terapia a darse cuenta de una forma divertida. Y a veces me tengo que coger el casco de moto porque me van a pegar. Porque, claro, el ego le da un impacto al ego, ¿no? Entonces nadie quiere aceptar su realidad. Todos quieren la verdad, pero como la verdad duele, no gusta la verdad. Yo cuando descubrí que viví una vida de mentira, fue un impacto muy duro para mí. Porque yo desde mis 28 años a mis 51 años que tengo ahora, podría decir que de los 28 a los 48, esos 20 años, mi vida fue una mentira. Yo he vivido una vida de mentira. ¿En todas tus áreas? En todas mis áreas, sobre todo en el tema sentimental. Entonces darme cuenta, ser consciente de eso, fue un impacto muy duro para mi ego, sobre todo. Y ahí fue donde hice el acto de rendición. Pero descubrir que toda mi vida era una mentira, en la cual todo estaba en mi mente, porque somos los creadores de nuestra propia realidad, y que yo me engañaba y me mentía a mí misma, lo descubrí invirtiendo en mí misma con diferentes terapias. Entonces, esto lleva a que cuando me viene una persona, yo ya sé cómo conducirla a la piscina, porque uso mucho la creatividad. Y puede que a la persona le dé miedo el agua, porque ¿qué te da miedo el agua? Que está muy fría. Y a lo mejor cuando te entras a la piscina no estaba tan fría como tú pensabas. Me da miedo coger un avión. Tengo gente que tiene fobia a volar. Y a mí me encanta viajar y me encanta volar. Entonces, yo ya me desenvuelvo y le digo, en este circo hay un payaso que crea un aeropuerto, con un avión, con todos los confort que tú te puedas imaginar, para que tú te sientas y no te des cuenta que estás volando. Pero no se trata de volar a Marte, se trata de solucionar tu realidad. Bueno, me imagino que ese miedo a volar tiene una causa, ¿no? Todo viene, todo, todo está relacionado con la infancia. Esa causa, imagina, tú la descubres a esa casa cual es y vas ahí a ese momento, ¿no? Sí, ahora no voy a profundizar en el tema, pero todo está relacionado normalmente con algún trauma de la infancia. Esta persona en concreto que yo ahora estoy hablando... De miedos estamos cargados todos, ¿eh, Silvina? Todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos, unos más, otros menos, pero los miedos ya están presentes en el ser humano. Forma parte. Forma parte, sí, nosotros ahora estamos conversando y de pronto si por esa puerta nos entra un toro, nunca mejor dicho, ya que soy torera, ¿no? No sé, evidentemente el instinto te hace reaccionar y tener miedo, es algo nato. Pero cuando tú te sientes seguro de ti mismo, cuando tú te conoces, ya el miedo tú lo dominas y lo controlas. Ya eres consciente de muchas otras cosas. Lo gestionas mucho mejor, Silvina. Exactamente. Gestionar el miedo y gestionar otro tipo de emociones mucho mejor, es lo que gestionamos nosotros ahora. Claro, la terapia vitamina lo que te permite, lo que hace en sí, es que tú te des cuenta cuál es el propósito de tu alma. Porque al final cuando tú haces lo que tu alma vino a hacer, o el propósito que tenías, tu vida fluye como la mía ahora. Tu vida fluye. Todo es amor, todo es paz. Porque reconozco la divinidad aquí, allá. El amor está en todas partes. Es eso efímero, pero es el amor que es sana. Está en todas partes y uno tiene que estar muy receptivo para poder recibirlo. Porque como estés con mentalidad negativa o con situaciones problemáticas... Hacemos una tortilla con Silvina. Y no te llega nada. Hacemos una tortilla con Silvina, le ponemos los ingredientes que te gustan, porque yo uso mucho también, no solamente la creatividad, sino que la canalización. Y yo ya sé qué miedo tiene, qué fobia tiene. Le voy son sacando un poquito como para investigar por dónde puedo entrar y por dónde no. Pero tengo la gran suerte que la gente que viene a mí son personas que evidentemente han pasado por circunstancias por las que yo ya pasé. Entonces yo voy a hacer el camino. Y sé cómo no darme la cabeza contra la pared, por lo tanto a esa persona le indico dónde está la puerta. Pero le digo, la terapia no es milagrosa. El milagro eres tú. Y la terapia no solo son cinco horas, sino que luego tú tienes que hacer la práctica diaria. Yo les hago un seguimiento si quieren, pero es práctica, práctica y práctica. Tú para llegar a este punto que estás ahora, Silvina, de crecimiento, de evolución, todas las enseñanzas que has utilizado, tanto la cábala, que me consta que la has estudiado muy profundamente, y otra, te han ayudado, me imagino, en este camino, en este despertar. La cábala transformó mi vida y la cábala hizo que yo me enamorara de la vida, que tenga alegría de vivir. Yo cuando entró la cábala en mi vida, era un momento que yo estaba tan mal, que yo me quería morir, pero yo en realidad lo que tenía era miedo a vivir. Y la cábala es una potencia de fuego donde te lleva a conocerte el camino del héroe, ese camino interminable. Te das cuenta de los senderos que has ido pasando. Exactamente, te identificas en cada sendero, comprendes, y empiezas a tener compasión, empiezas a tener entendimiento a través del conocimiento. Empiezas a descubrir el amor incondicional, y te das cuenta que nosotros mismos somos ese gran amor universal, que nos llena, que nos viste, que te toca el alma, que transmite, que cambie, transforma tu vida. Porque se trata de que yo me transforme para que el resto se transforme. Si yo cambio, el mundo cambia. Exactamente. Así la cábala entonces la aplicas perfectamente a la terapia vitamina. Yo aplico un cóctel, podría decir, en mi terapia vitamina, de cábala, numerología, canalización, empatía, percepción. Mucho amor, mucho amor. Mucha gente siente el milagro cuando hacen ese clic, simplemente porque me levanto de mi silla, voy y les doy un abrazo. En ese momento están necesitando ese abrazo. Yo me di cuenta porque yo lo necesité y no lo tuve. Yo he pensado, ¿qué me faltó a mí? Un apoyo moral. Yo no encontré el apoyo moral en nadie. Es que el abrazo y el amor es muy necesario. Estamos yo creo que falta de amor todos. Porque no nos abrazamos, no nos tocamos. Exactamente. Y hay que abrazarse. Y hay que tocarse. Hay que tocarse. Y hay que decir más veces también, te quiero, te amo. Hay que conocerse. Porque no se dice. Hay que hacerse el amor a uno mismo. Es que es verdad, es así. Tienes que primero amarte a ti mismo. Hay que hacerle el amor a la vida. No me canso de decirlo, a la gente les hace gracia. Pero es verdad. Es así. A la vida hay que hacerle el amor. Porque eso te lleva a un estado de plenitud. De vibración alta. Hay que saber hacer esa tortilla para dar la vuelta. Silvina, ¿por qué no nos tocamos? Porque existen muchos tabúes. Y no nos lo decimos. Existen tabús, existen vergüenza. Una de las cosas que hacemos en la terapia es hablar con sinceridad, sin juicios, sin tabúes y vergüenzas. Es ese espacio donde les permito que salen ellos. Mira que es gratuito el tema de abrazarse. Y con todo eso ni lo hacemos. Exactamente. ¿No? Te invito a que me des un abrazo. Venga, vamos a darles un abrazo. Vamos a darles un abrazo. Venga. Vamos a darles un abrazo. De corazón. Así. De corazón. Así. Muy bien. Oh, cuánta paz. Reconfortante. Cuánta paz. Reconfortante, Silvina. Cuánta paz. Esto es lo que se necesita. A ver, mira, te he dejado el beso, ¿eh? Yo diría mi mujer, ¿eh? Que has sido tú. Sí, sí, bueno, ya verá y dirá. Ya sabemos de dónde viene el beso, pero bueno. Esto es lo que a veces necesitamos. Algo tan simple como abrazarse. Los médicos tendrían que recetar el abrazo. Cuando tú rompes una relación de pareja, estás en esa parte negativa. Y yo les enseño que eso se rompió porque se rompió, pero que eso tiene que transformarse en algo positivo. Yo puedo perdonar esa situación, primero me perdono yo y puedo elegir no volver con esa persona. O puedo elegir, sí, la elección es tuya, la decisión es tuya en la vida. Entonces, la terapia lo que hace es que tú seas consciente de qué te hace bien a ti y qué no te hace bien. Porque un no para ti es un sí para mí. Y aunque suene egoísta, primero está tu bienestar. Primero tienes que poner por prioridad toda tu energía, que es poner a la divinidad. Porque al final tu cuerpo físico y espiritual forma parte de la divinidad, formamos parte del todo. A mí me gusta decir que yo soy el mago y hago magia. ¿Y cómo hago magia? Yo soy el aire y me siento aire. Y siento el calor o el frío de ese aire. Lo siento. Todo mi cuerpo físico desaparece y yo me transformo en ese aire. Lo mismo con el agua. ¿Aire, agua, fuego, tierra? Soy el agua ahora. Y esta agua para mí ahora es fresca. Oh, agua que sana y sacia la sed de mi alma. El alma es el corazón, el sentir. La mente es el espíritu. La mente es Dios. Dios está en tu mente. Y paradójicamente les enseño que vinimos a vivir una guerra espiritual. En esta vida terrenal el espíritu viene a lidiar entre el bien y el mal. Pero paradójicamente no hay ni bueno ni malo. Simplemente hay. Entonces, todo eso. Pero lo más importante es que tú viniste a ser. ¿Y qué viniste a ser? Ser libre. La libertad es la paz, la felicidad. Por eso se llama haz lo que le dé color a tu vida. Pero hazlo. Haz de una puñetera vez lo que te gusta. Pero hazlo. Pero hazlo por ti. Si vas a cambiar. Sin poner impedimentos. Si vas a cambiar. Yo cambié por mí. No cambié por esa otra persona. Yo cambié por mí. Para estar mejor contigo misma. Exactamente. Al final lo que yo siento es mío. Y lo que yo expando es amor. Porque descubrí el amor en mí. No hay duda, Silvina, que lo que expandes es amor. No hay duda ninguna. Es una mujer muy amorosa. Por donde voy expando amor. Por donde voy expando semillitas de amor. Y me gusta. Porque al final es amor sana. Bueno, es que estás vibrando con eso. Es amor sana. Con la fuente más poderosa que tenemos en el universo, el amor. Sí. Silvina, me gustaría a los amigos y amigas de Nueva Humanidad que puedan hacer un ejercicio con Silvina. Un pequeño ejercicio que se llama la conexión con el yo interior. Que ella lo domina muy bien el tema este. Y vamos a ver si lo podemos hacer todos juntos. Este pequeño ejercicio que vosotros lo podéis hacer desde casa. Y lo podáis ver a posterior también y poder repetirlo. Y a ver qué sensación habéis tenido con este ejercicio que nos propone Silvina. Atención que va a comenzar Silvina con este ejercicio. Muy bien. Vamos a hacerlo tú y yo para practicar. Sí, vamos a hacerlo. Si estamos solos en casa, lo que hacemos es disponernos a dedicar solo 5 minutos a sentirnos. Y ser conscientes de todo. De todo. Y a la vez no escuchar absolutamente nada más que nuestro silencio. Vamos a habitar el silencio que hay en nosotros. El silencio que habla. El silencio que transforma. El silencio que es amor que te sana. Entonces para eso me coloco las manos primero en el corazón. Antes voy a darle 3 golpecitos a la glándula timo. La tenemos un poquito más abajo. Ahí. Perfecto. 3 golpecitos. Fuerte. Un poquito más fuerte. Ahí. Que se escuche. Perfecto. Activo con la glándula timo. Toda mi energía. ¿Vale? Ahora sí me coloco las manos. Y voy a cerrar los ojos. E inhalo. Exhalo. Y otra vez. Inhalo. Exhalo. Esto se llama una respiración consciente. En la cual siento el aire que sale del estómago. Y lo suelto por la boca. Y cuando suelto. Suelto paz. Inhalo amor. Y exhalo paz. Y ahora voy a abrir los ojos. Y muy suavemente. Voy a conectar con la divinidad. Muy bien. Arriba del chakra corona. Y voy a bajar muy poco a poco. Por el chakra 6. Que es el ojo que todo lo ve. Me detengo un poquito. Porque lo voy a honrar. Esa es nuestra conciencia. Eso Francisco. Es la energía pura. De la divinidad. Que en este momento conectas tú con ella. Y bajo un poquito más. A la altura del chakra garganta. Que es el chakra de la comunicación. La cual nos permite comunicar. No solo con nuestro interior. Sino con todo nuestro exterior. Desde el amor. Ese amor que habita en ti. Y en tu interior. Y bajo un poquito más al chakra corazón. Y ahí me detengo. Porque ahora lo que vamos a hacer es expandir amor. Vamos a abrir nuestro corazón. Pero para eso lo volvemos a tocar. Y intentamos sentir el latido de nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Y sintiendo el latido le vamos a esbozar una leve sonrisa. En agradecimiento. Y le vamos a dar las gracias. Vamos a volver a abrir los ojos. Y voy a abrir los brazos a expandir amor. Espando. Espando. Amor. Solo amor. Espando mi nota musical. Única. E irrepetible en todo el universo. El universo empieza a vibrar. Espando. 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 el yo, te entrego mi paz, no la paz del mundo, sino mi paz. Namasté. Oye, qué paz, ¿no? Es un ejercicio que te ayuda a conectar. Y que te da mucha paz, estoy súper tranquilo. Da mucha paz. Sencillo, pero eficaz, amigos, hacerlo en casa. Da mucha paz, pero lo que nos pasa... Tienen que poner música los espectadores para hacer este ejercicio, pueden poner música a ellos. Si quieren, pueden poner un poquito de música. Un poquito de incienso, incluso también una vela. Un poquito de velita, algo que les guste. O sea, el ambiente lo creas tú. Tú eres el creador de tu propia realidad. Se siente mucha paz, Silvina. Pero se siente paz. Porque tú eres paz, yo soy paz, expando paz. Y antes hemos trabajado la energía del amor. Es enfocarse ahí, Silvina. Tú has conectado con la divinidad, has conectado con la comunicación, lo has conectado con abrir y expandir tu corazón. Y en tu interior, en tu corazón, en el alma, solo hay amor. El amor es el alma. El amor es todo. Todo. Y todo es la madre tierra. Un pececito en el mar. Estaba acordando buscando a Nemora. El amor es todo. El amor es ese toro que viene de frente, que salió de la pantalla. Y lo tengo que torear. El amor es saber darme a mí misma la prioridad para decirle a ese toro, no importa lo que se venga, para que tú sepas que yo me quiero. Al final, si yo me quiero y estoy completa, voy a traer otro completo. Silvina, apasionante tus palabras. Cómo llegan, ¿eh? Me imagino que se están llegando la energía y el amor que transmite Silvina Cecilia. Me gustaría poner un par de tecímonos que nos han llegado, ¿vale? De personas que han visitado tu consulta. A ver qué sorpresa me tienes preparada. A ver qué sorpresa. Vamos a verlos. Yo soy Miriam Martínez y la verdad es que mi experiencia con Silvina, con la terapia vitamina, ha sido muy buena. Silvina es una persona que da mucha paz, mucha confianza, mucha seguridad y que, aunque te cueste mucho, te permite abrirte mucho. Y eso también es muy sanador y muy reparador. Así que yo la recomiendo muchísimo. Y es que es pura luz. Es que es pura luz. Hola, me llamo Bonabau, tengo 40 años, soy economista y estudié un máster en dirección de empresas por EAE Business School. Trabajo actualmente en una multinacional de la cual soy responsable de una filial alemana y viajo bastante. Conocí a Silvia hace muchos años y gracias a la terapia vitamina me ha ayudado mucho a aumentar mi autoestima, a tener confianza, a perder los miedos y realmente es muy buena terapeuta y con lo cual lo recomiendo realmente mucho a toda la gente para hacer este tipo de terapias. Gracias. Maravilloso testimonio, Silvina. La verdad que sí, que me has tenido una linda sorpresa. Y me han llegado más, pero de momento hemos puesto estos dos. Estoy emocionada, la verdad que dos grandes personas que han hecho transformaciones en su vida y que han sabido abrir su corazón, que de eso se trata. De gusano a mariposa se han convertido. Exactamente. Ha hecho una metamorfosis total en su vida. Desarrollando la creatividad. Lo que explicito es, Silvina, por lo que por el trabajo estás haciendo. Muchísimas gracias. A mí me gustaría recordarte que en esta terapia cuando la persona sana, yo sano. Y el éxito de todas esas personas a la vez es mi éxito. Pero es un éxito en la cual yo valoro el expandir amor. El amor incondicional. Porque Silvina hoy se siente abundante. Silvina y la abundancia. La abundancia en amor. Lo demás está de paso en la vida. Sí. Pero el amor es la fuerza más poderosa, Silvina, y tú la canalizas muy bien y la integras muy bien dentro de ti. Y eso es lo que te hace esa luz que tiene. Impresionante, radiante. Eres oro, diamante. A mí me gusta que las personas descubran ese don. Todos tenemos ese don. Me gusta que descubran en ellas el talento, el propósito. Pues que brillen, ¿no, Silvina? Que esa persona sea brillante, sea excelente. Es que somos estrellas estelares. Somos ese polvo de estrellas. Somos esos que venimos del polvo y al polvo nos vamos. Que sean luciernas que iluminen a su alrededor, a las personas, en su entorno, en el trabajo, en la pareja, ¿no? Exactamente. Cuando tú cambias, el entorno cambia, ¿no? Exactamente. Si una persona tiene necesidad de sanar, lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión. Primero, de ir a comprar el huevo para hacer la tortilla. Y saber que ese huevo no se tiene que romper. Claro. Y para que no se rompa, hay que amarlo. Tanto, 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 como nunca nadie lo ha amado. Y eso solo lo puedes hacer tú. No hay nada, nada en el universo que el amor no pueda sanar. El primer y gran mago del universo es Dios, el Creador. Y es mi Padre, que es el mismo que el tuyo y que el tuyo y que el tuyo. Silvia, ¿tenemos que dejarlo aquí? Pues se me ha salido muy rápido, como siempre. Me lo he pasado muy bien. ¿Quieres decirle algo a los espectadores que nos están viendo ahora mismo ya para finalizar? Me gustaría transmitir que la decisión de sanar está solo en ti. Yo te acompaño. Te acompaño a desarrollar tu creatividad, a descubrir tu don, tu talento. Te acompaño a dar vuelta esa famosa tortilla sin que rompas el huevo, porque ese es el secreto. No, estamos en la Matrix, pero a la vez tenemos que ser capaces de salir de la Matrix. ¿Qué hace el espíritu? Atraviesa una pared, ¿verdad? De la misma manera tenemos que vivir así, despiertos, libres, pero con conciencia. Y la conciencia es amor. Amor que construye positivamente, no amor que destruye. Todo está en nuestra mente. Yo invito a las personas a que realmente hagan un pensamiento y simplemente se cuestionen si quieren seguir como están o si quieren transformarse. La respuesta es de cada uno y la decisión es de cada uno. Yo estoy aquí a la disposición de cada uno que quiera probar y cambiar su vida por decisión propia, no por imposición. Silvina propone una alquimia total en el ser humano. Exactamente. Yo lo que trabajo es la alquimia del alma. Amigos, tenemos que dejarlos aquí. Va a ser hasta la próxima Encuentro con Silvina, que no tardará en venir de nuevo por los estudios de aquí de Barcelona, que le encanta venir aquí. Me lo paso bien. Y aquí dejamos darle like al vídeo, por favor, compartidlo si lo sentís y que se expanda el mensaje que nos ha dado hoy Silvina. Y a todos vosotros que tengáis una fantástica y feliz día. Adiós, muy buenas. Gracias por ver el video.